Música Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús les replicó En verdad, en verdad os digo No fue Moisés quien os dio pan del cielo Sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Palabra de Dios Luego de la lectura de este Evangelio Podemos reflexionar tal como nos cuenta el Papa Francisco De la importancia del hambre no solo física Sino que sobre todo el hambre espiritual El hambre que se sacia por medio de la Eucaristía Del mensaje de Dios Y que solamente se logra saciar por medio del amor De la esperanza de la fe Y por medio del sacramento de la Eucaristía Así que los invito a que cada uno pueda reflexionar en torno a la importancia de esto Que más allá de lo material Nos podamos enfocar en lo espiritual En el amor al prójimo En la fe en el Señor En que Él nos acompaña día a día Y tener esto presente Si nos preguntamos de qué manera Jesús es el pan de vida para nosotros Nos lleva a pensar en qué es ser feliz Muchas veces decimos si tuviera esto o esto otro Recién ahí sería feliz Y es porque buscamos satisfacernos en posesiones materiales En nuestros egos Incluso en un like La pregunta no es que puede saciarme Sino quién Y aquí la respuesta es Jesús Pues vino a compartir la vida con nosotros Se hizo hombre para sufrir nuestra hambre y nuestra sed Hizo un sacrificio porque nos ama Y quiere ser nuestro pan de vida Por eso solo en Cristo jamás tendrás hambre ni sed De qué manera Jesús es pan de vida para mí y para nuestro mundo Él es pan de vida al ser el mayor amor que evita en nuestro corazón A través de su ejemplo, su apostolado Nos muestra el camino a seguir Nos deja un modelo de vida que se puede replicar en nosotros y en estos tiempos Si vivimos su palabra como alimento diario tendremos vida eterna Nos enseña que si tenemos alguna necesidad emocional, espiritual o física Él está con nosotros Él es el único que puede satisfacerla La mayor necesidad de nuestro corazón debe ser el amor de Dios Para mí Jesús es pan de vida en la medida en que somos capaces de reconocer En la simplicidad de la vida la belleza de existir Cada vez que nos detenemos a admirar las hojas del otoño A sentir el sonido y el olor de la lluvia Cuando hablamos con un amigo o con una amiga Cuando pasamos tiempo con nuestros seres queridos Cada vez que nos conmovemos por la cotidianidad Y encontramos ahí una esperanza para ser mejores cristianos y cristianas Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Soy un niño con una teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando esta palma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazca Cosas nuevas Cosas nuevas Till CEO Cosas nuevas Cosas dramatNIE